Hola suscríbete y like y suscríbete. Hola hoy les traigo un versus entre estos dos personajes el jefe maestro contra el impostor. Fuerza pudo matar a golpes a varios aliens del Covenant y correr con armamento pesado y tener la fuerza necesaria para romper huesos de aliens con facilidad. Resistió varios disparos de las armas avanzadas del Covenant y explosiones y caer desde el espacio y resistir la fuerza. Esquivar disparos de los aliens y correr rápido. Reacción pudo esquivar golpes y disparos de los aliens. En velocidad de combate pudo atacar a sus enemigos sin que reaccionen. Pudo derivar a los tripulantes de un puñetazo y su hazaña más notoria es atravesarlos con su lengua. En velocidad se desplazó por todo el mapa del juego gracias a las alcantaríes. En velocidad de combate pudo matar a los tripulantes sin que reaccionen. El jefe maestro recibiría una llamada de auxilio de un planeta cercano llamado Podus. Entonces el jefe maestro iría para allá pero cuando llegó, vio una masacre hecha por el impostor. El impostor se le queda mirando cuando inicia la pelea de jefe maestro contra el impostor. El impostor trataría de matar al jefe maestro pero jefe maestro le dispara con su metralleta dándole en la pierna al impostor. El impostor corre a una alcantarilla y se mete. El jefe maestro lo busca hasta que el impostor le dispara con su pistola. El jefe maestro haría lo mismo. Las balas de ambos empezarían a chocar. El impostor al ver que se le acabaron las balas. Sacaría su lengua e intenta matar al jefe maestro. Matar al jefe maestro pero jefe maestro le metería un puñetazo mandando a volar al impostor contra un muro. Rompiendo el muro al impacto el impostor saltaría y le metería un puñetazo al jefe maestro. Pero este ni se inmuta y le mete un codazo al impostor estampándolo contra el piso. Y el jefe maestro le empieza de golpear y disparar hasta que decide lanzarle una granada al herido impostor matando al impostor de una vez. Ahora les diré por qué gana el jefe maestro. Gana porque es experto en combate cuerpo a cuerpo y aparte porque tiene mejor armamento.